El siguiente programa es apto para adultos. Puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto Donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros para todos los televidentes desde Bucaramanga para Colombia. En los Santanderes y el área metropolitana donde nos sintonizan en este momento con las noticias más importantes del día ocurridas en Colombia que se las presentamos con Margarita Sánchez en el control máster de emisión. También Sergio Vélez, don Nadie. Lo mismo que de Álvaro Quique, Delgado Gálvice, desde el cielo en la producción de Impacto, Daniel Felipe Alvarado Verázquez en las redes sociales. Todos con la dirección de este servidor les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Medellín, este delincuente se robó una motocicleta, pero fue reportado al 123 y las cámaras de seguridad lo siguieron hasta que lo capturaron. En Jirón, ¿qué dice el general Vázquez? Estoy perdiendo la vida, pero también que venga relacionada con un hecho. Según el comandante de la policía metropolitana, Karen Melisa Ruedas, de 16 años, que mataron de una apuñalada en el cuello el pasado sábado en la madrugada, no era una perita en dulce, era una joyita que le había dado cuchillo a un policía. En Cúcuta, denuncian, nos pasamos de calidad, nos pasamos para otra noticia más lejos. Esto es en Cúcuta, escuchemos el audio. Denuncian que policía les piden 300 mil pesos a los transportadores de servicio de transporte por dejarlos pasar con venezolanos que no llevan papeles. A todos los buses les hacen lo mismo, cuadran caja, pero éste se cansó de pagarles a los policías, según dice él, y los denuncia por las redes sociales. En Bucaramanga. La policía de tránsito en pocos días comenzarán operativos contra la piratería, según el general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Cali, la policía capturó al sicario alias El Tigre, sicario de 12 crímenes que cometió y que lavaba la plata que ganaba con un negocio de una pesquería. En Florida Blanca, en Zampamanga, 6, la policía capturó a este par de delincuentes que minutos antes le habían pegado dos tiros en la cara a una comerciante de la Plaza Satélite del Sur. En Bucaramanga, este es el ladrón del portal de Campestre Norte que roba, abre los carros y se roba lo que sea, especialmente los reproductores de música. En Medellín, este es el momento en que este par de atracadores roban a un supermercado en el barrio Los Laureles, pero los capturó la policía. En Bogotá, operativos de la policía para contrarrestar el robo de bicicletas, las que no tenían factura figuraban como robadas fueron inmovilizadas y sus poseedores o tenedores a la cárcel por receptación. En Bucaramanga, este ladrón roba bolsos. En la calle 42 se especializa en robarle los bolsos a las mujeres. Es un negro mamaburra acuerpado que en una moto onda bros. En Cali, cuatro fusiles, una pistola, munición y partes de arma le encontró a la policía a los delincuentes que trafican con armas. En Girón, así se ve capturado este sujeto de 18 años que le disparó en la cara a una comerciante en la Plaza Satélite del Sur. Comenzamos con el desarrollo de las noticias, pero primero los que nos patrocinan, las personas que creen en nosotros y a los que ustedes le deben ir a comprar. Comenzamos con el desarrollo de las noticias que le hemos presentado en titulares. Vamos a la primera noticia en Medellín. ¿Qué pasó? Con las cámaras de seguridad, la policía metropolitana recibió una llamada al 123 donde daban cuenta de una moto que se habían robado, una scooter blanca. El sujeto se metía en contravía, se metía cinchaqueando para evadir a los policías, se metió en contravía, como se adelantan los policías también se metieron en contravía, hasta que llegaron a la Plaza Mayorista y cerca la Plaza Mayorista se intentó camuflar comiéndose los semáforos entre los demás comerciantes que estaban. Se metió a por todos lados en contravías, hacía maniobras peligrosas y además de los partes le van a endilgar varios delitos, entre ellos el de hurto. Aquí cuando lo sacaban de la Plaza Minorista, cuando había escondido la motocicleta y quería fugarse de las autoridades. Este sujeto robó esa motocicleta, pero la rápida reacción de la policía lo capturó. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. ¿Cómo se consigue en donde la carrera 27 con calle 33 sin la cédula o con la cédula? Con solo la huella de destilar, sin fiador, sin cuota inicial. En 10 minutos le aprueban el crédito para que usted trene moto en este 2019. Y capitalice, porque usted cuando paga solo pasajes o paga pirata, a usted le va un hueco grande en el bolsillo, pero mientras tanto usted va capitalizando porque va invirtiendo en la moto que después usted puede vender y ya tiene un gran ahorro. ¿En dónde? La carrera 27 con calle 33. Pregunte la referencia de la moto que usted quiera, tipo scooter, tipo enduro, tipo paseo, tipo para mensajería, para dos ROAS o carretera destapada. Lo que usted necesite en Motovol, carrera 27, número 33-38. Saludos a mi amigo Pablo Coronel. Saludos a motero, Pablito. Bacano a usted y a su familia. Pensionado Ecopetrol que siempre está en la sintonía. También al presidente de los renegados. A Lirio Mantilla, pensionado de Ecopetrol. A don Jesús Álvarez. A David Rodríguez en el barrio San Luis que también es pensionado de Ecopetrol. Y a todos los muchachos. A Camarón que también está en la sintonía. Camarón es pensionado de Ecopetrol. La Adriana Rocío Mejía Suárez. Lilia Montañez desde el barrio La Primavera. También desde el barrio, sí. Sergio Pérez Triana que está en la sintonía. Palabra de Vida. Uber Galvi Durán que dice, señor José, lo felicito por ese buen noticiero. Es una forma de estar informando de muchas cosas que no nos enteramos. Dios lo cuida mucho y lo llene de mucha fortaleza para que pueda seguir entregándolos lo mejor. Vamos con noticias. Esta noticia es en Quirón. La muchacha Stephanie, perdón, Karen Meriza Rueda, de 16 años que mataron el domingo a la madrugada, según el relato del novio, dice que porque se fueron a hacer ejercicio en el gimnasio cercano a las dos de la mañana, hacer ejercicio, ¿no? Pues esa no era ninguna buena joyita, no era ninguna, porque todos los muertos son buenos, pero esa no era ninguna joyita. Había, le había pegado una apuñalada a un policía porque el policía la fue a retener en un procedimiento cuando también se quería andar por cuestiones de vicio o por cuestiones de robo, no se sabe, con otros ñeros. La capturó la policía, pero cuando la capturó la policía, esta le metió una apuñalada al policía y el policía le metió un tiro y por eso la muchacha estaba convaleciente. ¿Qué dice sobre este tema el señor comandante de la policía Manuel Antonio Vázquez Prada? ¿Era una joyita o era buena persona la muchacha? Mencionaba y lamento de que un adolescente tan solo con 16 años esté perdiendo la vida, pero también que venga relacionada con un hecho de agresión y que hace 20 días fue judicializada por violencia contra servidor público cuando con arma cortopunzante atentaba contra un policía. Ella resultó también impactada con arma de fuego en ese procedimiento, estaba convaleciente y el sábado es cuando se enfrenta a esta otra mujer de 18 quien le causa la muerte a partir de las lesiones que generó con arma cortopunzante. lo menos. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios Santa Parrilla Carbón y Lenya en la calle 45 con carrera 21 para que usted vaya y disfrute de las mejores hamburguesas de Bucaramanga las más ricas un sabor espectacular porque es carne de res y carne de cerdo además para que usted lleve a mamá le dé un buen regalo que se coma una deliciosa hamburguesa unas chatas una punta de anca un desgranado de maíz con pollo con tocineta o con carne de mechada lo que usted quiera en Santa Parrilla los martes y los jueves usted paga dos y se lleva tres para que disfrute con su familia vamos con noticias pero también vamos con otro televidente que paga si quiere de una vez vamos con la óptica ojos 20-20 porque hay varios televidentes que son fieles fanáticos perdón carajo son fanáticos de impacto y van a comprar y hacen caso allá y van a óptica ojos 20-20 a comprar los lentes las gafas para que su esposa su esposo su hijo las imágenes que le enviamos hoy no las bajaron bueno ahora más tarde las bajan entonces porque esas son las que pasamos ayer óptica ojos 20-20 bueno vamos con noticias en la calle 35 número 12-41 pasos arriba de la notaría séptima la plaza galán óptica ojos 20-20 para que usted para que la porque en óptica ojos 20-20 la consulta es prácticamente gratis 40 mil pesos me dan los lentes el examen visual y todo aproveche y usted aproveche también para que en ese mes de la madre le dé un bonito detalle a su mamá para que lo vea mejor a usted por lo menos noticias en Cúcuta saliendo de Cúcuta hay un puesto de control de la policía en los vados saliendo de los patios ¿qué pasó? en ese ahí lo denuncian un transportador se mamó de pagarle a los policías y entonces dijo que los policías le cobraban a cada bus que pasaba con venezolanos 300 mil pesos para dejarlos pasar 300 mil policías de tránsito ¿qué dice este denunciante en el comienzo del video? señores miren el señor policía no lo va a dejar pasar porque ellos piden 300 mil pesos 300 mil para Facebook para Facebook Facebook Colombia taranjo dura gente de viajes aquí en la estación de policía de despedaje nos piden 300 mil pesos señores 300 mil pesos por pasar con personas con solo cédula venezolana no es posible señores no es posible que nos posean de esa manera las personas venezolanas en cualquier terminal de Colombia compran un pasaje con su pura cédula Bogotá Bucaramanga Medellín Cali donde sea estos señores de este pedaje nos piden 300 mil pesos más arriba nos piden 50 mil pesos estoy mamado señor yo los denuncian públicamente tiene razón y se cansó de pagar y digo que a los otros que estaban atrás si no pagaban los 300 mil que no los dejaban pasar y que inmovilizaban los carros aquí al señor le inmovilizaron el bus porque no quiso pagarles la plata en el peaje que hay ahí un peaje antes de Corozal antes de perdón de la recta de Corozal sí señor y otro peaje que hay saliendo en la recta de los patios por eso les inmovilizaron el bus que torcidos algunos policías de tránsito de este hecho ya tiene conocimiento el señor comandante de la policía de tránsito y transporte y el señor director de la CIPOL y de la Dijín para que a esos policías torcidos los manden para la calle con el último sueldito para que aprendan a ser miserables ¿Quién hizo los pasaportes señores con yo? Señora, ¿ustedes qué le pidieron? En el centro de Bucaramanga en el centro comercial Bucacentro calle 33 carrera 18 está Lancet Cámaras y Alarmas para que usted compre las alarmas el cableado todo lo que necesite para la seguridad de su empresa negocio o barrio pregúntenos por la instalación le tenemos los técnicos y el personal especializado en el tercer piso de Bucacentro Lancet Cámaras y Alarmas para que doña Adriana sus muchachos lo atiendan de manera correcta y perfecta en el tercer piso de Bucacentro diga que hay parte de impacto vamos con noticias esta noticia es en Bucaramanga ¿qué pasó? ¿qué dice el general Vázquez? porque estamos mamados de que en todos los sectores de Bucaramanga y terminalitos de piratas y está bien que hicieran las cosas correctas pero se parquean en las esquinas atraviesan la moto en la carrera 15 con 37 no me dejan mentir en la carrera 33 con 51 allá en cabecera Bucaramanga increíble cómo atraviesan las motos en las esquinas si les importa 5 no le dan paso a nadie las muchachas o las señoras que vayan bonitas las piropean les dicen groserías algunos se agarran a pelear a cuchillo por pasajeros otros hacen pasar como mototaxistas como los de San Francisco que se ubican en la carrera no todos pero dos de esos que fueron los que atracaron a una muchacha por robarle la moto con un revólver y alias Chiribico que ya tenemos la dirección todo en Facebook está todo se hacen pasar por mototaxistas delincuentes entonces General Vázquez ¿cuándo van a comenzar los operativos para darle duro y con grúas y todo y movilizar todas las motos y los carros que estén pirateando General a pesar de que Tránsito y la alcaldía firmaron un convenio con la policía este convenio no ha sido regresado firmado de la dirección general de Bogotá y la delincuencia el moto motopiratas que están atracando en San Francisco un video un fin de semana a una señorita que atracaron se lo vamos a suministrar otras situaciones en donde los piratas siguen cometiendo cualquier tipo de delito porque van armados y muchos motociclistas en los semáforos siguen atracando también a las personas que hablan en la vía por el celular desde el mismo momento en que se ratificó por parte de la administración municipal continuar con el convenio con la policía de tránsito he sido muy insistente he mantenido toda la trazabilidad y ya está por ejecutarse estamos realmente a unos pocos días de que eso se logre al igual estos hechos que se han presentado de hurto los conocemos y por eso es que estamos al portas de nuevamente porque si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga las encuentras en Biczería Álvarez tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón calle 33 número 3535 Bucaramanga domicilios al 316 495 7686 saludo motero y quiero comer una deliciosa pizza saludo para Edwin Álvarez para John Carvajal para todos los muchachos y para todas las personas que van a comer allá en la calle 32 con carrera 35 frente a la entrada del colegio del barrio Las Américas del barrio Las Américas y el colegio Las Américas que están en la sintonía saludo motero para esas personas que van a comer a pizzería Álvarez también para Daffer Rodríguez que dice José lo felicito por el noticiero mi amigo el abogado Héctor Felipe Hernández el rolo de los catrechimbas con Pito César Robles en la sintonía Electroluz César Pito tengo que ir a comprarle una aspiradora de Electroluz que son las mejores y una brilladora también porque mi piso es de porcelanato y entonces esa vaina necesita estar reluciente vamos a comprarle donde César Robles en Electroluz en la calle 34 frente al viejo Chiflas calle 34 carrera 33 también saludo para Rosalba Romero Martínez Freddy Omar González García y todas las personas que lo sintonizan vamos con que ahora si ponche lo que tenga hágale pues aquí tenemos como en los muebles Muñoz Galería Muñoz diseño mobiliario que está ubicado en la calle 33 con carrera 28 número 28 07 usted encuentra los más hermosos juegos de sala usted tiene la sala de su casa y es lo primero que a usted le miran si usted tiene sillitas malucas o feitas nada mándelos renovar mándelos ahí en muebles Galería Muñoz o compren los nuevos Muñoz diseño mobiliario donde José ahí aparece en Facebook en Twitter y en Youtube todo Muñoz diseño mobiliario noticias 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 ¿qué pasó con esta noticia que es en Cali donde la policía capturó este sicario señor comandante operativo de la policía de Cali ¿qué pasó? él pertenece a la banda Los Mesa son dedicados al tráfico de estupefacientes a la extorsión al homicidio desplazamiento forzado es otro de los delitos por los cuales es indicado este individuo efectivamente tenemos conocimiento para lavar el dinero producto de sus delitos tenía una empresa dedicada a la venta de mariscos lo tenemos indicado aproximadamente 12 homicidios en la ciudad de Cali tenemos varios en nuestra investigación pero pues para nosotros todos los homicidios realmente son importantes y le estamos dando la preponderancia del caso a todos los homicidios Santanderiana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina hay que comprar pagando pasaje o estarse subiendo pirata compre moto en donde en la carrera 27 número 33 38 carrera 27 está TBS Apache con solo la huella o sin inicial sin fiador pregúnteles como allá los de AKT TBS en la carrera 27 33 28 33 38 en Bucaramanga noticias pero vamos primero a comernos un delicioso pollo en donde el pollo más rico con sazonado con hierba no con condimentos malucos que lo pongan a la gente mal del estómago no un buen pollo delicioso en donde lo consiguen Bipollo en el Boulevard Bolívar con carrera 23 el pollo asado más delicioso de Bucaramanga allá diga que va de parte de impacto noticias noticias vamos de una vez con más noticias esta noticia es en Florida Blanca ¿qué pasó? mire allí capturaron a este par de ñeritos ¿quiénes son? los que le habían pegado dos tiros en la cara quisieron sicariar a una señora a una comerciante de la Plaza Satélite del Sur la policía los capturó después de que le dispararon vea la ñera iba manejando la moto este iba con así vea le pusieron los calzones abajo ¿si lo vieron? calzones abajo pero ese era el que llevaba el revólver y la ñera fue la que conducía la moto y los capturaron cuando iban por Zapamangas esta etapa después de las cámaras de seguridad si quieren vamos con la nota número 12 que prácticamente es la misma ¿cómo fue la captura? estas son la pareja de delincuentes que capturó la policía estos dos que ustedes ven allí que es la muchacha que va conduciendo la muchacha de amarillo que es una ñera con pinta de mar y macho y otra que es un tipo no, no, no esa no era perdón es la 12 creo que es es la 12 porque esa es la del norte allí fue como los presentaron ante los periodistas los diferentes medios de comunicación cómo fue que se dio la captura por qué tiene las manos con guantes de papel porque después de que la captura lo llevan para hacerle la prueba de absorción atómica para mirarle cómo fue que disparó de a qué distancia y todo de las pruebas de balística y demás la ñera conducía la moto y el ñero que ustedes vieron en las fotos llevaba esa arma y con eso fue que disparó de los seis que tiene el tambor le disparó tres de los tres solo le pegó dos y no mató a la comerciante vecina santandereana restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos jonás soporte bermúdez que en la calle 45 1961 diagonal a home center 315 322 2179 para que usted compre el soporte para su televisor vea soportes ecualizables hacia adelante al frente arriba abajo como lo quiera jonás soporte de bermúdez calle 45 1961 saludo para doña socorro prada que está en la sintonía adrián mancilla que también nos está sintonizando y que le damos las gracias por estar atento siempre a compartir discúlpeme igualmente para freddy moreno de famisanar que nos está sintonizando a todas las chicas de famisanar saludamos también a quien más hay muchas personas conectadas con nosotros a esta hora como wes arken que está en sintonía también bueno no sé ese muchacho de dónde es si tiene un nombre raro vamos con noticias pero primero vamos con qué con la óptica porque en la óptica hay que comprar los lentes quienes han ido a comprar en la óptica alcanzaron a bajar las fotos no alcánsemelas a bajar mientras yo voy a saludar a unos televidentes porque están en la sintonía siempre siempre compartiendo impacto quienes son esas personas a quienes le agradezco porque todos los días entran a la página de facebook impacto jose velasque le dan me gusta a la página buscan donde esté el video en vivo el noticiero este que ustedes están viendo le dan play luego van a la esquina de abajo del celular en la esquina de la izquierda y usted le da compartir y luego le sale un globito a la derecha que dice compartir en grupos y le sale un pocotón de grupos y comparten quienes son esas personas que comparten bonet quintero niñita lozano juanmiguel martaliniana john marín lucelena sánchez eduardo mariño happy acero de ceguel bien happy hace rato no lo escuchaba eladio parada blanco igualmente para hedid venus jair alfonso suárez ale fernández martín jota villegas juliana castro rueda maria isabel arenas jenny real a mi amigo javier y laura de arepa nazarena mesa los santos también a mi amigo el colorado y a la señora evila al doctor gabriel arenas en el centro vacacional los gabi que está sintonizándonos gracias también a todos a la señora judith y a su esposo elga cruz en la cervecería alemana a daisy maria obregón igualmente para la ratona de orduz joan vargas jesús alberto acevedo el pastor jesús alberto roa de casa sobre la roca y el pastor luis herón a los de todos los ministerios que están en sintonía ahora sí quienes son en la óptica que estuvieron viendo impacto y que fueron a comprar las lentes en impacto son estas personas que están aquí sintonizándonos el señor arnold y jimena con impacto y óptica ojos 20-20 bien arnold su hijita jimena que bien edel ortiz y carmen valderrama valderrama si efraín roa almarraron zapatillado con impacto y óptica 20-20 ahí está con mi amigo franklin el marrano en zapatillado todas las personas que van a comprar en óptica ojos 20-20 como hugo y gladis con impacto y óptica 20-20 en la calle 35-12-41 metros arriba de la plaza galán o de la notaría séptima vamos con noticias 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 esta noticia es cual es en medellín ah no perdón esto es en bucaramanga mire este ladrón que pasó este ladrón es en el portal norte el barrio portal norte aprovecha que la gente deja parqueados los carros y con las cámaras de seguridad el arma lancé lo cogieron lo vieron y fragante y como fue que abrió este carro para robarle reproductor de música como es miserable lo abrió habiendo tanta gente mire como abre un carro y le roba el radio adelante de mucha gente que está ocupada con sus cosas deben estar pendientes y cuando lo vean haciendo lo mismo informe no lo haga uno solo sino reúnase todo el barrio y una buena paloterapia en china les cortan las manos y un ladrón que le corten en una mano nunca vuelve a robar aquí no sé si debería hacerse lo mismo ya no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico mecánica confiable seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba hay que ir a hacer la revisión técnico mecánica porque si usted no hace la revisión técnico mecánica a usted le inmovilizan el carro o la moto muchos no tienen la revisión técnico mecánica y por no tener un documentico que vale 120 mil pesos se exponen a que le saquen una multa que vale casi un millón la inmovilización del carro y ojalá tenga partes no lo pueden sacar no increíble entonces no sean bobitos vaya revitec y si es la moto entonces en la calle 61 media cuadra no cuadra y media más abajo antes de llegar a la puerta del sol subiendo por la 61 cuadra y media antes ¿quién es? ¿está el odontólogo Edinson León? claro porque ese señor es el especialista que le arregla los dientecitos no es Lucía es Edinson León el doctor el odontólogo que le arregla los dientecitos cuando usted tiene problemas en la mordida cuando tiene problemas de caries cuando tiene problemas de conductos ¿en dónde queda el consultorio odontológico familia? queda en la calle 51 con carrera 17 diagonal a la iglesia del perpetuo socorro saludos para Pablo Coronel Johncito Betancourt John apareció mi hermano saludos a Montero hace rato no lo reportaba John Edinson Jaime Caterin Quintero la de Milena Díaz Enrique López Porra Martelena Flores Alfonso Aragón García Aurora Johanna Castillo Aurora Johanna Castillo Aurora ahorita Pavón la secretaria del sindicato de educadores Oscar Fabián Rincón Muñoz Vani Soto Jessica Juliana Francisco González Rincón Javier Galindo también que está en la sintonía Noticias en Medellín mire este par de delincuentes este par de ratas entraron a atracar un supermercado en el barrio Laureles y salieron corriendo como todos los ratas y arrancaron pero en esa arrancada después los capturó la policía con la motocicleta con las armas y con el producto del robo los capturó la policía en el barrio Laureles de Medellín hay esta noticia en Bogotá la policía hizo un tremendo operativo para contrarrestar el robo de bicicletas bajaban a todo el mundo de la bicicleta le miraban sería la bicicleta tenían que mostrar la factura que es como una tarjeta de propiedad de la moto si no tenían la factura y si la moto o si perdón y si la bicicleta figuraba como robada pues la moto la bicicleta ay tonto iba inmovilizada y si no tenía factura y figuraba como robada pues para la guandoca el otro día no es por el delito de recetación y ahora sí mire este Bucaramanga este ladrón roba bolsos que se ubica en la calle 44 entre carreras 27 hay 28 siempre el accionar un negro mamahurra alto en una onda bros el tipo es grandote y acuerpado pero hay que quemarle esa moto cuando lo vean roba el bolso especialmente las mujeres en las horas de la noche y aprovecha que esa calle es sola y entonces ¿dónde queda eso? pues frente a la iglesia fe y alegría anda en esa moto onda bros color blanco y opera solo el sujeto robando a las mujeres algunas las arrastra las tumba por el piso y las arrastra el miserable y en Cali mire como la policía incautó había sospechas de que en un carro se estaban transportando unos sujetos que traficaban armas y que le vendían a las organizaciones criminales pues fue así como les capturaron los decomisaron cuatro fusiles una pistola munición y parte de las armas les encontró la policía del grupo de Unipoli y los capturados ya los tienen tras las rejas eso es así se nos acabó el tiempo alcanzo a saludar un poquitico Wallace Castillo que está en la sintonía Carlos Javier Beltrán Pérez Freddy Lievano Castillo Luni Peñi Laudia Vargas Lizarazo Jamie Rodríguez Félix Eduardo Cáceres Manrique Jonazo Porte Bermúdez Hernán Gómez Riveros Wilfred Martínez Joana Molina Fanador Carlos Camacho Magali Rueda Andrea Juliana Osma Rojas Javier Francisco González y todos los que nos están sintonizando en el máster de emisión estuvo con nosotros Sergio Vélez Don Nadia si cualquier que haga embarradita de esas hay que tirarle las orejas al muchacho Margarita Sánchez está allá como asistente instructora Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y Álvaro Quique Elgado Galvez desde el cielo nos acompaña en la producción de Impacto todos con la dirección de José Velázquez les decimos saludos moteros bendiciones que Dios me los guarde y tengan felices señores chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira